Mirando cómo se le cayó la casa, menos mal que no estaban durmiendo adentro. José Daniel le mandó a decir que si no tenían dónde dormir hoy, que vayan para la sede a dormir hasta mañana, que él viene mañana personalmente con unos cuantos activitas a arreglar la casa. Tenemos un equipo para arreglar la casa. No tanto eso. Ese dinero hoy te lo mandó para que desayune hoy. No sabe qué tiene que ir hoy a buscar el almuerzo, su comida. Terminó derrumbándose la choza de Ana Hilda Sánchez y su esposo. Ayer, sobre las 11 de la noche, se vino abajo. Por suerte, ellos se encontraban en otra vivienda tan precaria como la de ellos, su perteneciente a una hija, al lado de la que terminó derrumbándose. De haber estado dentro, le hubiese caído encima a estos ancianos. Muchos ancianos en Cuba viven en condiciones tan precarias como la de este matrimonio santiaguero, radicados en el reparto Bambán, acá cerca de Altamira. Ah, esta es la casa de su hijo. ¿Y esta es la mía? No, no, espero que eso se arregle hoy, este mañana. Ya hoy no tenemos ese tiempo porque tenemos que entonces buscar los materiales, con qué se va a trabajar aquí. Están durmiendo ustedes aquí. Esta es la casita de su hija, ¿no? No, esta es la de su hija. Y esta es la de ustedes. No hay, no hay. ¿No tienen corriente? No, miren, miren allá. El palo. El palo de arriba. La corriente, los cables están pasando por abajo ahora de esto. Sí, por abajo. Ana Hilda Sánchez llevó a la sede de la OMPACU hace un tiempo atrás, buscando ayuda en cuanto a alimentos y también medicinas, con un esposo alcohólico, un hijo con problemas mentales en prisión, y ella, anciana y enferma y viviendo en tan precarias condiciones, supo por vecinos que el único lugar donde podía encontrar afecto, solidaridad, ayuda, alimentos y medicinas gratuitamente era la sede principal de la OMPACU. Luego, la policía política, a través de una trabajadora social, le estuvieron intimidando para que no viniese a buscar alimentos, para que no recibiese ayuda de la Unión Patriótica de Cuba. Bueno, yo cogía la comida, pero cogí miedo. ¿Por qué cogió miedo? Bueno, porque tú sabes que allá adelante viven los chivatos. Y me vieron salir el jueves que yo fui, que no fui más. Mientras los Castro, Canel, sus generales y sus ministros, mientras la alta dirección del régimen Castro comunista vive en lujosas mansiones y gozan de la mayor abundancia, comodidades y todo tipo de privilegios, miles de ancianos y de familias cubanas viven en condiciones verdaderamente terribles, en condiciones de insalubridad y precariedad absoluta. Pasan hambre y no tienen ni siquiera medicinas con qué curarse. Tía, como vemos ya, José Daniel te mandó a decir de que él mañana viene con algunos activistas a arreglarle esto. Él viene personalmente a arreglarle esto. Y, como le dije, le mandé dinero ese para que desayunara y vayan a buscar su comida. Y me dijo también que se lo dijera, que si no tenían de dormir, podían pasar la noche en la sede sin problema. Allí no le va a faltar nada.